Y la segunda se llama Nubes, y tiene una explicación, yo desde pequeño sentí una gran fascinación por las nubes, por las formas, por cuándo ya estaba, cuándo ya no estaba, y eso me concentraba un poco y siempre he tenido desafinación con las nubes, y también lo dedico a las nubes porque estoy seguro que alguna vez yo he estado en ellas. Nubes 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 Amén. 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 Amén.